¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon X y Nuzlocke! ¡Y estamos con Lira! ¡Hola! ¡Lironsia! ¡Ya se ha olvidado de mí, digo, ojo! ¡Con Lironsia! ¿Cómo me voy a olvidar de ti, Lironsia? No sé. Pues nada, ¿qué nos toca hoy, Lironsia? Pues aquí el señorito Bianco ha capturado a Snorlax antes que yo, así que me fastidio. ¿Qué te han dicho en las encuestas, Bianco? ¿Que cambies alguno de los Pokémon? ¿Que te quedes como estás? Me han dicho varios, me han dicho varios, pero la verdad es que al final no voy a hacer nada. Pues vale. Así que nada, nos vamos a ir a la ruta 7. Yo me he puesto el Spur, que le he cambiado el nombre porque me ha dado la gana, así que ahora se llama Kai. Vale, vámonos. ¿Y sobre capturar otro Pokémon aquí? ¿Qué te han dicho, Bianco? De eso no me han dicho nada, pero... No lo voy a capturar, tú no te preocupes. Así que... Tira para la izquierda y cuando te... Sí, me están hablando ya, de hecho. Ay, los pesados. Eh, oid putasamos, ¿qué tal? ¿Sabéis? A Trubo le pica la curiosidad y quiere ver cómo es la guardería Pokémon. Sí, para quedarse allí un rato, ¿no? Sí. Cuente con nosotros. ¿Por qué? Si tiene curiosidad de él, que vaya. Claro, tío. O sea, tiene curiosidad y tengo que ir yo, ¿por qué? O sea, no me jodas. Un momentito, gente. Aquí un momentito, Lira, dame un momentito. Ok. La webcam, cuando la pongo, tiene como un método de captura de más luz, ¿no? Para cuando está oscuro, pero se laguea. Y tengo que desactivarlo siempre que grabo. Madre mía. Aquí es donde... No. Aquí es donde se encargan de crear tus Pokémon. Efectivamente, la guardería Pokémon. Espera. Nunca he criado un Pokémon. Sí, sabes, nunca. Soy criadora, pero nada, ¿eh? Esta te toca a ti. Ay, perdón, que pensaba que era el Ben. Y este. El empane de Lira. Así es, y puedes dejarnos... Yo tengo un empane horrible. Y puedes dejarnos hasta dos Pokémon para que nos ocupemos de ellos. Creo haber leído por ahí que si dejas a dos Pokémon juntos, puedes llevarte una sorpresa. Una buena clase. ¿Cuánto sabes? Así es, si dejas a dos Pokémon juntos, a veces podrás encontrarte con un huevo. Y si lo llevas contigo por ahí, al cabo de un tiempo, saldrá de él un Pokémon. ¿Y miras? Joder, madre. Voy a ser ex colega. Vaya tela. Espero que la rubita de Alola sea un poco más inteligente que todos estos. ¿Salen Pokémon de los huevos? No lo sé, hijo. ¿Por qué todos los comentarios de este juego son tan... Estoy llorando ya. ¿Eso lo tengo que ver con mis propios ojos? ¿Pokémon de la misma especie? No puedo. Pokémon de la misma especie con una coreografía idéntica moviéndose al unísono. Joder. Oye, me estoy imaginando cosas muy raras. Yo también creo que nos estamos imaginando lo mismo. Estoy llorando. Creo que lo he dicho muy sutilmente. Sí, en plan de... Me voy a imaginar a dos Pokémon ahí dándole al... Vale, ya. Ok. Moviéndose al unísono. Imagináoslo. Sería mi cuerpo... Sería mi cuerpo de baile definitivo. Qué genial. Madre mía, qué cacho. Esto ha salido, macho. ¿Tú qué vas a hacer? A mí no me interesa ver Pokémon teniendo sexo. Mejor luego. Mejor luego. Ahora mismo no tengo muchos Pokémon que quiera dejar, así que yo se los encomendaré en otro momento. Sí, esa es una opción. Bueno, yo me voy ya mismo a buscar Pokémon que tengan talento para venerarse en el escenario. Madre mía, este chaval. Please, vete. Vete y no vuelvas, por favor. Le gusta que los Pokémon perren. Sí, ahí. Eh, Benny, un momento. Madre mía, vaya tela. Me voy de aquí de la vida, por favor. Pero cómo puede ser todo tan malentendible, por favor. Mira, ahí está el tonto de lava este. A ver. Ah, vale, yo tengo que capturar un Pokémon aquí. ¿Tú? ¿Capturarás o no? Nah. Vale, pues me voy a meter yo a ver qué sale. Seguro que sale toda la tiña. A ver, a ver. ¡Un Smergel! Hola. No me gusta para nada, pero... Hembra. Un Smergel hembra. Le llamas... Como alguna dibujante hembra. Hembra, ¿sabes? Una dibujante hembra. Vale, le pondré un nombre de una dibujante que me gusta mucho, pero no creo que lo deje en el equipo. ¿Cuál le vas a poner? ¿Cuál le vas a poner? Eh, una dibujante femenina que me guste. Bueno, le puedo... Mira, le voy a poner Siplik, que es una chica que dibuja todo bien. Ah, la sigo, la sigo. Sí. Vale, vamos a tirar una Pokéball. Ale. A ver si se captura. Es que justo estoy viendo los dibujos que nos hizo, que las tengo aquí, entonces pues... Ay, me vio una pintora. Te espero, ¿vale? A ver. Es merguel. Muy bonito. Sí, quiero ponerle un mote. Eso, vamos a ponerle Siplik. Yo si fuera macho le pondría Amano. Sí, que pintas Amano. Así no, cojone. Amano, Kun. Bueno, tengo más descalibrada la pantalla táctil que vamos. ¡Ya está! Se va a ir al PC, la pobre, de momento, pero bueno. Ahí va. Vale, ya está. Ya podemos continuar. Ala. Aquí hay una pintora que se está peleando con el lienzo. Vamos a buscar, ¿no? Sí, a la pelirroja. Hola, niña. Nada como un apasionante combate para hacerme hervir la sangre. Luego te desfogas ahí tirándole pinzas. Toda agresiva, ¿sabes? La artista Virginia, a ver. Me gustó que metiesen pintores en este juego. Como no. No, no es Miguel. Escuero. Dale a su body. Vale, vamos a hacerle primero pistola agua para que nos copie el pistola agua. O le hacemos refugio. Y somos cabrones. Yo le he hecho somnífero. Y ya directamente así no me copia nada. Ale, a sacar. Hija de perra, que tiene la tío cepa. Ay, caramba. Caramba, carambita, carambola. Pues nada, vamos a cambiar porque no me apetece nada que me haga la tío cepa. Me ha dado con su brocha. Oh, Dios mío. Mira, voy a cambiar. Voy a sacar a Kai para entrenarlo un poquitillo. Ese es el Spur que le cambió el nombre, ¿vale? Sí. No te preocupes que se lo cambiaré en el layout. Y si se me olvida, gente. Se ha despertado y me ha tirado ascos así gratis. Nah, pero tengo mucha defensa especial porque mola un montón. Y si se me olvida no pasa nada, gente. Tiene ascos, látigo cepa y pistola agua, seguro. Tiene pistola agua, qué puto. Pues si corra yo para tu body, loco. No me pegues con tu látigo, por favor. Ala, muere. Vale. Me lo he cargado, es cuero sobre el 14. Oye, ¿a qué nivel evolucionabas, Quirtel? Al 16. Vale. Ale, hasta luego, pedorra. Pedorrina, Virginia, seguro que es virgen. Esto, espera, que le voy a dar una... Mira, está el trovato este aquí. Fuera de combate, que la gente se queja mazo de que te equivocas todo el rato. Sí, no, lo gracioso es que me equivoco. Me equivoco, que fuera solo lo del Honex, que era un Pokémon salvaje. Un Pokémon salvaje, gente. Que no me iba a matar. Pero dije, ostras, me gusta ver la barra llena. Y ya está, o sea, no... Ah, está aquí el tonto otro vato. Aquí hay un combate doble, creo, parece, ¿no? Le damos caña al doble. Eh, sí, estaba revisando, sí. Estaba revisando que pocas tenía. Padre e hija, imagino. Quiero creer que es un padre e hija. Vaya, he aquí una modelo con una buena predisposición. Ah, no, pues ahora el tío, pues igual. Pues ahora hazte la tía. Venga, disfrutemos de un combate estimulante que se ha dignado el marcar. Madre mía, esa tía... Esa tía es el ejemplo, niños, de que no debéis tomar drogas. A ver. Wow, qué original todo. Fran y Frida, ¿no? Wow, dos es Miguel, wow. Vale, pues, focus a uno. Sí, pero estará el 16 y yo estoy en la mierda. O sea, que voy a cambiar a Kai por si acaso. Porque no me apetece que me lo maten, pobrecito mío. Voy a ponerme a Bianco. Y tú, tira el impactrueno a ese. Vamos a hacer que Bianco y Frey... Me ha hecho persecución. Pero bueno, no me ha matado. Tiene ciclón, Lola. Pero me he quedado loquísima, porque he retirado al Spur y me ha hecho persecución. Vaya tela, ¿no? El metagame, aquí cómo lo llevan. Ya ves, menos mal que le dio una poción antes. Vale, pues uno cae ya. Diosito de mi vida. Ay, Diosito lindo. Vale, uno fuera, madre mía. Vale, Cuero sube el 15. Y si me lo curro podría... No, no llega el 16. Tiene niebla clara, tío. Qué puto. Bueno, da igual porque no me... Bail tiene el 16. Miren la parejita luchando junta. Ya ves. Estamos a OPs. Vale, pues a este le vamos a hacer ascuas. Hidropulso e Impact Trueno. Vamos para allá. Torbellino. Ah, no, Tornado, cojones. Venga. Echo de menos Pokémon oro y plata. Es que aquí con... Con un Smergel no sabes lo que te puedes encontrar. Es horrible. Mata. Digo, echo de menos la época de Game Boy Color. Ya. Dios, la de vicio es que me pegué yo al Pokémon plata, al cristal y al... Ya ves. Y a los oracle, a los Zelda oracle. Oh, el oracle of age. Madre mía. Tú te lo has pasado entero. Yo me los he pasado los dos enteros. Mira. Y sin guía, no sé cómo lo hice. Ahora mismo no podría hacerlo. Yo también lo hice sin guía, pero escúchame. Escúchame porque te vas a reír mucho, ¿vale? Uh-huh. Hubo... Bueno, en el oracle of age, ¿te acuerdas que tienes que ir al cementerio en el pasado? Sí. ¿Te acuerdas el boss que era un bicho que tenía como unos... Era como un robot que iba de lado a lado, ¿no? Y tenía como unos puños en forma de bolas de acero. Sí. Que tenías que coger la bola. Sí, algo así, sí. Bueno, no lo recuerdo muy bien porque me lo pasé hace muchísimo años. Y lanzársela, ¿no? Sí. Vale. Pues resulta que yo la primera vez que jugué, tiraba la bola, la dejaba en el suelo, ¿no? Y claro, yo intuí que tenía que cogerla, pero la hitbox de la bola, digamos que es un poquito más adentro de lo que tú ves fuera, ¿no? Entonces te tenías que meter un poquito adentro, pero claro, yo intentaba cogerla y no la cogía. Y probé todos los objetos del juego y me tiré como dos semanas ahí y dije, mira, la mierda, y años después, intenté pasarme nuevo el juego y cuando llegué a ese boss, entonces cogí la bola y se la lanzé y dije, me cago en todo. ¡Qué imbécil! ¡Soy! ¡Ock! Bueno, pues a la izquierda del todo sale una escena, así que cuando llegues... Sí, estoy. Es que fui al centro Pokémon, aprovechando que estabas contando una anécdota. Guay. Voy pa' allá. Voy pa' allá. Pa' allá. Ahí estamos. Se me forma un bigote muy parecido al de Jack Sparrow. Él es pirata, Bianco. Bianco, ¿conoces este sitio? Es el Bastión Batalla, un lugar muy famoso donde vienen a ponerse en prueba muchos Pokémon. Muchos entrenadores, perdón. Imagino que si sigo descubriendo y aprendiendo cosas de los Pokémon, algún día podréis operar a los ocho líderes de gimnasio de calor. Vale. Me la pela bastante. ¿Qué hacemos? Hay entrenadores ahí, mola. Venga. ¿Nos metemos? Venga, dale caña. Pues lo suyo es no saltarse ningún entrenador, excepto el Purs. Excepto el Purs. Me dice un amigo. Lira, eres una tramposa, ¿vale? Anda, pero si son Lira y Bianco que son la polla. Oye, ¿tú qué título tienes? Yo soy Lira. El puto rey de tu casa. Ningún título nobiliario, perdona, eh. A ver, la marques aquí de... Pues mira que me choca, eh. Alguien tan fuerte como tú. Te cuento. Aquí en el Bastión Batalla los títulos nobiliarios sirven para medir la fuerza real de cada uno. Y lo de pertenecer a la nobleza de los entrenadores es algo que se reserva a muy pocos. Yo me quedé súper loco cuando vi esto. Ya ves. Honorable Violeta, ¿conoce usted a este caballero? Bueno, a estos señores. Ya veo que posee la medalla Insecto porque es un gusano. Así que por tanto no me cabe duda de que cuenta con su reconocimiento. Encantado... Mi reloj dando por culo. Encantado de conoceros. Me llamo... Du Chateau. Du Chateau. ¿Y ustedes son...? Ajá, así que os llamáis Lira y Bianco. Muy bien. Me gustaría recomendar a Lira y Bianco para que reciban el título nobiliario que se merecen. Son unos entrenadores admirables y su presencia en el Bastión Batalla puede ser muy valiosa. Ya veo, ya. Pues su palabra, honorable Violeta, es garantía más que suficiente. La verdad es que también yo puedo percibir algo excepcional de ellos dos. Por tanto, estimados... Lira y Bianco. Reciban de mis manos el título de... Barones. ¿Eres varonesa? Sí, Thyssen. ¡Cállate ya, por Dios! Permitidme que lo explique de ahora en adelante. Podrá librar combates con otras personas que cuenten con un título nobiliario. La varonía es el título de menor categoría, pero tranquilos. Si encadenáis combates victoriosos, podréis ir subiendo en el escalafón nobiliario. A medida que derrotéis a más oponentes, atraeréis la atención de la flor y la nata de la nobleza. En caso de que necesite cualquier tipo de aclaración de que necesitéis, podréis hacerle llegar sus inquietudes a los dos asistentes que están en la entrada. Así que, honorables señores, honorable Violeta, me despido sin más. Disculpenme. ¿Qué te zurzan, hijo mío? ¿Sabes? Yo también tengo un título. ¡Oh, no me digas! Te llaman honorable Violeta. Intenta hacerte con el título de más rango y podremos vernos las caras por aquí. Uy, me acabo de acordar de que está la rusa. Bueno. Ostras, ¿verdad? A ver, ¿dónde vamos primero? Aunque creo que aquí son aleatorios los entrenadores, así que pasenlos ahora. No, no, no. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Nos vamos? Vale. Vámonos de aquí. Esto es un rollo torre batalla. A mí esto no... Vale, vamos. Tirándose a la izquierda, aquí un viejo, sí. Mira, me acabo de ver. Ese lienzo en blanco me mira y no sé qué pintar. Los lienzos tienen ojos. Ya ves. A ver, Henry. Hostia, me recuerda un huevo al tío de Shao. De la película de Shao. No veo esas cosas tan grotescas. La saga... La saga... La saga mola un montón. Te lo voy a decir. Vale, vamos a usar a Caprancio. A ver si se veía. Yo voy a... Yo estoy entrenando un poco a Kai, pero... Voy cambiando rápido porque, claro, estas cosas nunca se sabe lo que te van a hacer. Dios, que tienen patrón. Uy, pues acabo de sacar a Bianco. Pues te va a meter un impactruenaco en toda la cara. Tiene lanzarrocas. Ah, bien. Pues sí, me he metido un impactruenaco en toda la cara. Tranquilito, eh. Me ha hecho un crítico, eh. Te me calmas. Te me calmas. Alá, es Virgail a la puta. Y Escuero debería evolucionar ya. Vale, sí. Nivel 18 para Bianco. Quiere aprender mordisco. Oh, qué guay. Vale, pues vamos a usar... Vamos a quitar... Látigo mismo. A ver. Eh, ahí está calm, eh. Bueno, o sea... Espérate que voy a curar. Sí, yo voy al centro Pokémon también, va. Vamos con patines. Ah, y la de veces que habré recorrido esta ruta abriendo huevos. Buah, ya te digo. Tiene huevos la cosa. Tiene huevos. Venga, Ani. La verdad es que el diseño de Warthurtle siempre me moló mucho. Mola bastante. A mí Squirtle me gustan mucho y sus evoluciones. Fue mi primer Pokémon. Sí, el rollo de cómo tiene la cola y las orejitas y tal, me mola un montón. Vale, curando. Es un Squirtle cabreado. Es como el Pikachu del Pokken. Que eso sí que lleva sin comer dos semanas, tío. Por el Pikachu. Quita, pesada. Voy para allá. Vamos a hacer teletransporte. Y nos vamos al centro Pokémon. Ah, yo estoy ya volviendo. Sí, es que como ha tenido que evolucionar, pues... Ah, claro. La animación es un poquito larga. Tengo curiosidad. Espero aquí donde... Ay, mierda, me ha salto la escena. No te preocupes. Ya voy para allá. Espérate. Tengo curiosidad de ver cómo será la escena de evolución en Sol y Luna. Cuando quieras estoy aquí con una música maravillosa. Maravitupenda. Vale, pues ya voy para allá. Un momentaco. Cojo los patines y me tienes allí en... Dos segundos. En un pestañeo. Me he chocado con una pelirroja, Dios mío. Bueno, pues aprovecha. Vale, estoy llegando. Mola mucho que te puedas impulsar con los patines. Sí. ¿Ya estás? Ya. Si he llegado a toda hostia. Hago yo a este, porque como es una persona asexuada que para ti es tía y para mí es tío. Oye, ¿qué os parecería que combatiéramos todos a la vez? A ver... Beni, Trobato, contra los putosamos y yo. ¿Qué decís que morro tienes, chavalote? Venga, sí, ¿no? Vaya, sí. Vaya paliza. Putosamos. Como tú y yo somos vecinos, seguro que hacemos un buen equipo, ¿no? Las fichitas, ¿eh? Las fichas, las fichas. El entrenador Beni y el entrenador Trobato, que son unos mancos. ¿Contra los putosamos? Sí. Oh, un Pikachu frailing. A ver, Kai, ven. Ven aquí, vamos a sacar... Vamos a B. Vamos a sacar al Ibisur. Venga. Oh, le hemos hecho focus al Corfish. Uy, Fletching, que poco vas a durar. Sí, ya ves, le van a meter un hostiazo. Uh, pues ha vivido, ¿eh? Joder, vaya focus le están haciendo. Ha hecho danza espada a mi Corfish, aquí. Vale, el Corfish... Ojito, que dura, ¿eh? Vale. Vale, pues voy a intentar dormirlo. Tenemos un... Oh, coño, que tengo unos Snorlax. Qué gilipollas que soy, a veces. A veces, ¿eh? Me sorprendo de mí mismo. Ya está, yo ya he ganado el combate. Yo no. Ahora voy a aprovechar para contar de nuevo el chiste. ¿Sabéis cuántos seguidores tienes Snorlax en Twitter? Ninguno. Porque los bloquea a todos. Adiós, Fletching. Ya no puedes usarlo más en la serie. Oh, no, es me hizo agarre. Qué gilipollas son, Dios mío. O sea, tienen al Fletching de Calm. He hecho una mierda y van a por el mío. Ya. Adiós, Corfish. Hombre, tengo placaje por esta. Podría hacerme una amnesia y tirarme aquí toda la tarde, pero no. Burbuya. ¿Por qué le haces...? Ah, vale, que burbuja da a los dos. Vale. Iba a decir, ¿por qué le haces burbuja a los dos? Lo sé, pa. Dios mío. El equipo que tiene Serena aquí es totalmente tú. Porque has sacado antes al Fletching. Ahora el Corfish, ¿sabes? Muy bien. Ahora tiene a Kiyadin. Kiyadin. Vale. Corfish cae y Pikachu va a caer ya, porque le voy a hacer un placaje en toda la cara. Corfish ha caído ya, aquí. Y está Pikachu que también ha caído ya. Pikachu solo... Pika, pika. Sí, ahora mismo acaba de caer el mío. Y sale Flabebé. Flabebé. Quiero aprender el movimiento hoja afilada, Kika. Pues mucho mejor que... Mucho mejor que el Atego Cepa, ¿no? Sí. Aunque, ¿para qué os voy a mentir, gente? Voy a quitarle conjuro. Pues es una mierda. O sea... Me hace viento férico. Venga, pa' tu casa, Flabebé. Flabebé. Y se fue a la puta. Flabebé. Muy bien. Burbuja, Flabebé. Ay, 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 ay. Y placaje, Flabebé. ¿Acabaste? No. Estoy con el Flabebé. Mira qué cara de gilipollos se le queda al pobre Benny. Vaya hostia, mete de placaje. O sea, le he quitado más de placaje que el Frogadier con... Dios. Con burbuja, ¿eh? Joder. Vaya tela. Vale. Buf, qué buen ritmo tienes con tu equipo. Había leído tu cuerpo y iba a decir... Sí, en el Bobby. Venito, a ver si vamos a tener un problema. He aprendido una sabida lección. Hay cosas que no se pueden saber limitándose a consultar a Pokédex. Y a los putos. Jódanse. Está visto que los cuatro tenemos un estilo de combate de lo más diferente. Pero es eso mismo lo que hace estas experiencias más interesantes. Bueno, lo suyo sería ir hacia Pueblo Petroglifo ahora, ¿no? Yo Pueblo Petroglifo... No sé por qué me imagino un dinosaurio ahí en medio. Seguimos un poco. Atravesamos la cueva. ¿Qué hacemos? Vamos a seguir un poco, Shikiya. Por arriba o por abajo. Pues mira. Una pregunta comprometida esa. Voy a ver qué hay abajo. ¿Vamos por abajo? Vale. Vamos por abajo. Hay una hierba, pero no podemos darle caña, ¿eh? Ah, pero ahí vayas. Ahí vayas. Ah, vale. Sí, me he metido en la hierba. Me ha salido un Iyumise, pero ¿qué paso? Vale, pues espérate porque voy a usar un repelente. Venga. Jolín, pesaos. Vale, aquí hay una valla Kakik. Oh, muy bien me viene esa. Un Krogon, tú. ¿Por qué no me ha salido esto? Y una miniseta. Ahí las minisetas. Venga. Vámonos. Vale, pues por la cueva de abajo, ¿no? La cueva. Espérate porque mi entrenadora es imbécil y no sabe pillar la valla del suelo. Gracias, niña. Una seta alucinógena para mí, por favor. Gracias. Me voy a echar un repelente, espera. Hay una científica. Sí, que solo tengo uno. También soy un poco tonta. Tendría que haber comprado más. Y espérate porque me voy a quitar al Spur de primero porque si no me da igual ponerme el repelente que no. Venga. Vámonos para allá. Vale, para abajo, dices, ¿no? Uy, la científica no pelea. Vale, primer Pokémon de la ruta, un Zubat. ¿Cómo no? La científica... No, la científica te cura. ¡Oh, oh! GG. Vamos a hacerle viento fiérrico. Ah, claro. Yo llevo un repelente. No me sale Pokémon. Yo llevaba repelente, pero... Como el Zubat está a nivel 15, llevaba Kika al 15. Mira, ha dejado de surtir efecto. A mí me ha salido un Meditit. Que no está nada mal. Vamos a cambiar porque me ha confundido. Me ha hecho mordisco y he retrocedido. Así que... Madre mía, todo el rato me salen hembras, ¿eh? Todo el tiempo. Ya ves. De hecho, este Zubat también es hembra. Vale, voy a hacerle pistola a agua. No creo que lo mate. ¿Cómo que salva el ataque? Te voy a dar yo a ti salvaciones. Vale. Pero, tío, que solo hace que... Me evita el ataque todo el tiempo. Ok. Venga. Duérmelo. Bueno, ya, que es un Zubat. Vamos a atraparlo, gente. A mí me ha salido un Meditit. Vamos a atraparle con una Pokeball. No creo que necesite más. A ver, vamos a tirarle un Atigo Zepa. Uno. Dos. Se ha despertado. La madre que lo paito. Se ha salido. Ataqué a la. Se ha salido como Benito. Benito no Benito. Sí. No sé si que se ha salido. Vamos con la Super Volanda. Venga, tú puedes, Super Bola. ¿Una? La Super Bola. Y fuera. La madre que los parió, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Venga. Nananananananananananananana Zubat. Voy a cambiar porque al final me mata el Bulbasur y ya verás qué risa me da. A ver, despacito y con buena letra, ¿eh? Vamos a ponerle Batman. ¿Qué original eres, Bianco? No, es hembra. Mierda. ¿Batwoman? A ver, vamos a tirar una Super Vol, a ver. A ver, meditite. Ojo, tío, que no lo capturo, ¿eh? Le he puesto Batman hembra. Con el hembra implícito en el nombre. Es que igual lo mato. Cúrame. Ahí está. Os voy a poner un poco. Tira un ataque rápido, a ver. Igual lo matas. No, no lo mataste, muy bien. Un momentito. A ver, una Super Vol. Bien, ya matas la puesta. Vamos. Minus mal que soy super ágil. Uno, dos, tres. ¿Atravesamos la cueva y lo dejamos ya? Sí. He capturado el meditite. Dos horas aquí para el meditite. Es que está OP. Ah, me encantaba esta ruta, tío. Además, la música mola también un huevaso. Es un meditite hembra. Pues... A ver, me acuerdo de una chica que me pidió un mote, que es Tomaja. Así que le ponemos Charlotte. Ponle Bruce Lee femenino. Nada. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan es kawaii. Por eso se llama... Jackie Chan. Bueno, de momento te vas a la caja, pero puede que entre en el equipo más adelante. ¡Cúrame, señora científica! Muy bien. ¡Que me suelte! Vale, ¿lo dejamos entonces por aquí? Sí. Vamos a dejarlo por aquí, gente. Esperamos que os haya gustado el episodio. Recordad que podéis contestar la pregunta del layout tanto en el hashtag como en los comentarios. Y que el capítulo anterior y el siguiente son en el canal de Lira. Así que tenéis que ir para allá. Eso sí, si lo queréis ver, está en el canal. Y darle muchos like, como si fuera un abrazo. Abracitos para todos. Vale, ya. Oh, ya. Stop. Por favor. Y nada, despídete Lira. Pues nada chicos, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que nos vemos en el próximo y que nada, nos vemos en más vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!